hola hola ahora les traigo este vídeo esperando que les guste vean ahí les estoy señalando las entradas de los metros esta estación del metro es metro tepito es una ruta para llegar de la estación metro tepito hacia las plazas de peñipeña las plazas de los chinitos como pueden ver si sales del otro lado tienes que atravesar la calle porque tienes que entrar por la calle que se llama manuel doblado aquí no se alcanzan a anotar puestos pero también es aquí para que se abra otra toma y vean así se ve ya con puestos ustedes tienen que atravesar la calle si salen de este lado y si no si salen de este lado que les estoy señalando solamente tienes que caminar a unos cuantos pasos y tienes que ver este letrero que dice peña y peña sobre de esa calle te vas vas a entrar y vas a caminar tres cuadras ahorita les voy a les voy a avanzar tantito la toma para que vean que se vuelve a poner la toma sin puestos y ahí se alcanza a notar bien las entradas de los metros y el letrero que dice peña y peña pues ustedes van a entrar por esa calle y les voy a mostrar un poco lo que son las fachadas a ese móvil poquito mi celular disculpen las fachadas aunque no se alcanzan un poquito porque ahí se nota no hay puestos pero llegan a haber puestos ahí y entonces a veces no pones atención a las fachadas de las casas por ir viéndolo en las cosas que venden no vean ahí pasamos una cuadra y adelante ya sería la segunda cuadra de para llegar a la calle porque esa calle te lleva directamente a la calle de manuel peña y peña esta es la segunda cuadra y antes a mí me daba miedo irme por este por esta estación esta estación del metro este tepito porque a veces este tenemos no sé como que dicen ay no el tepito es peligroso o algo así no vean ahí veí una una placita que cuando me fui caminando yo no la noté si no hubiera entrado a ver y todo pero no y ahorita este haciéndolo aquí por google maps me di cuenta de que hay una plaza que plaza dragón y enfrente hay plásticos y cosas así ahorita lo estoy checando ya llegamos aquí a la calle de manuel manuel peña y te vas a dar cuenta porque aquí hay un local grande de mochilas en la esquina y así lo que es la esquina de manuel doblado y manuel peña y peña ahí hay una de mochilas ahora te voy a regresar tanto a la cámara para que chequen cómo vienen ustedes vienen por esta calle y aquí en la esquina están las mochilas tú entras a tu mano derecha y así hacia tu mano derecha está las plazas bueno les vuelvo a decir en lo que voy avanzando la cámara bueno la la flechita les digo que está súper rapidísimo llegar aquí por la por la estación del metro tepito ya que por la estación zócalo si tienes que caminar bastantes cuadras ya no recuerdo bien si son 12 15 cuadras las que tienes que caminar del metro zócalo a las plazas aquí les muestro que aquí están cambiando de tema tanto aquí está la plaza volcanes y en esta plaza también ven cosas muy bonitas pero son más dedicadas como al cabello mochilitas este monederos aquí está la plaza 88 en esta plaza yo no entrado déjamelo saber aquí en los comentarios si tú has entrado y pues vamos a avanzar tanto la flecha les digo entonces es buena opción es que llegar por un metro tepito porque porque es mucho más rápido y caminas menos y es menos cansado ya que ir a surtir voy a traer cosas ahí les digo ahí está la plaza volcanes tiene dos salidas desde esta calle y de y sobre la calle de immanuel piña y peña les digo que este ir a surtir es caminar y caminar y caminar entonces a veces si te ahorras un poco de tiempo tiempo y cansancio si te vas por metro tepito miren ahí les muestro que está en la plaza de importadores y aquí ya llegamos a la plaza la plaza es 13 plaza 13 y en frente de importadores si de la plaza 13 está la plaza 18 y la plaza 14 ahora les voy a mostrar una toma para que se vea bien el número el número 18 voy a mover tantito la flechita y ahí está la plaza 18 la plaza 14 recuerden que es de la plaza la que tienen las rampas vuelvo a repetir espero que les guste este vídeo que sea de su agrado que les ayude ah y también aquí les voy a mostrar la de importadores la la 13 la 18 y les voy a mostrar los números para que para que identifiquen las plazas también les voy a mostrar aquí están lo de la aquí en esta parte les muestro es la de la plaza 14 donde tienen las rampas también les voy a mostrar ahorita este donde hay un estacionamiento porque también tienen estacionamiento estas plazas ahí les muestro el ahí me regreso ahorita un poquito para mostrarles esto es que le hice eso a la cámara para que vayan viendo dónde está cada plaza y todo para que no se pierdan ojalá que no las vaya a confundir tanto movimiento ahí les muestro el letrero del estacionamiento de la plaza de los chinos penipeña 13 14 y 18 ahí está otra vez la plaza 14 la de la rampa y pues sin más que decir las quiero mucho les mando muchos besos esperando también que me disculpen que no había podido subir vídeos y pues es que han pasado muchas cosas y pues las quiero quiero mucho les mando muchos muchos abrazos besos y cuídense mucho váyanse protegidas con cubrebocas y pues sin más que decir bye bye no 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 no